¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Urian, ¿cómo estás hermano? Pues bien hermano, como siempre trabajando. Trabajando, es que pues, es la ley de la vida. Bueno amigos, el día de hoy lo que vamos a hacer es aventarle arroz a las personas. No se insulten ni mucho menos, los invito a que vean el video, no lo voy a hacer así como de... Este, no, obviamente no. Bueno, va a ser algo así, pero no va a ser así. Va a estar muy divertido amigos, los invito a que me acompañen. ¿Qué crees que pase Urian? Pues no mucho, espero que te golpeen. Pues yo también, no quiero que me golpeen, espero que no me golpeen. Puede que sí me golpeen, puede que no. Mejor vamos a ver este video, entonces pues vamos con la hermosa intro. Madre, ¿por qué o qué? No sé, ¿por qué? Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Ahorita? Pues si quieres, eh ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pasa, homie? ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo? ¿Por qué o qué? ¿Por qué no se lo avientas a tu puta madre, güey? ¿Qué? Porque se lo avientas a tu puta madre Ah, pero es un juego Ah, está bien Bueno, ok Bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video Espero se hayan divertido un poco Y pues la verdad, muchísimas gracias Urian ¿Te divertiste hermano? Sí, pues te divertiste Pues yo sí me divertí La verdad, fue divertido, fue gracioso Espero ustedes también se hayan divertido mucho No olviden dejar ese grandioso like No olviden compartirlo con todos sus amigos Y comentenme aquí abajo cuál fue su parte favorita Pues nada amigos, de verdad Muchas gracias por todo Por aquí en la pantalla les voy a dejar el Instagram de Urian Para que vayan a checar sus fotos Y si llegan a ocupar de una sesión o algo Aquí en Morelia, pues nada más le manden un mensajito También van a estar apareciendo las redes sociales de Jesús Iván Para que también vayan y lo sigan ¿Quién es Jesús Iván? Ustedes se estarán preguntando Jesús Iván es la persona que en este momento está editando este video Es más, espero que pues al haber dicho su nombre No esté poniendo nada raro en este momento en la pantalla De verdad eso espero yo Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video amigos No olviden pues suscribirse Y hacer todo lo que ustedes ya saben hacer Nos vemos la próxima semana El próximo miércoles Cuídense mucho Me da mucha hueva hacer esto Pero pues lo tengo que hacer Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!